Watermelon Sugar Watermelon Sugar Watermelon Sugar Watermelon Sugar ¿Eh? ¿Conoco Nanakura no imoto? Es un niño de un niño. Es un niño de un niño. Es un niño. ¿Eh? ¿Puedes comer un ame? ¿O niechan? FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. Nanakura supo es cualquier niño. Es un niño de una espada. Es lo que hermoso diablos tiene aqueles niños. Ah-もinha slopeos correspondiente. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Tieneme Νa con unicosito. ¿� observing qué hagas? Usted no aprende verdad. ¡Gracias! ¡Ja, no puedo escribirlo! No puedo escribir un texto rampante. ¡Ya lo puedo enviarse! ¡Me jure, dale a las negras de h息o! ¡No! ¡Ros míos no no me voy a hacer! ¡Gracias para nuestro video! ¡A la vez que recordemos esto! ¡Ele! ¡Ay! ¡Te darlita! ¡Es un niño que lo 할as de la chica que te enro! ¡Hoo un minuto y 30 segundos más tarde! ¡Ahhh! ah ah no o el una una me encantaría morirme ahora mismo 私だって本当に 泣くかもしれないのに いきなりなんですか その顔 私そんな幼稚じゃ もう かわいい 買ってやるよ どれがいい 選べないわ 私だって本当に泣くかもしれないのに いきなりなんですか その顔 私そんな幼稚じゃ もう かわいい 買ってやるよ どれがいい 選べないわ 小悪魔ちゃんはイチゴだろう ツンデレちゃんは レモンが好きだったっけ みんなの文買おうとしてません ノーノーノーノーノ うーん まぁ ひとつだけで十分ですから げっそりちゃんになっちゃうぞ げっそりんちゃん 名前に繋げないで下さい じゃあリンちゃんは 何味がいい? Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad Varios días después ¿Senpai, Kaze desco? Es difícil, no me preocupes Senpai no Kaze, no me preocupes Es así, no me preocupes Y me dijo que es Amae Mbo-chan, pero... Tu base es en aquel más hermoso del cielo La verdad es que... Es el día más feliz de mi vida, Pinch Enrique Ah,熱引いたかな ¿Quiz jugando? ¿Tú hora ¡Bien 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 ¡Etti-chan no es siempre! ¡Ya hombre, era puro considerado. Lo hicieron una broma para el YouTube, ahí están las cámaras, ¿sabí? ¡Ya, por favor! ¡SONNA COTEN UNA RA, MENTA, 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 MENTA. ¿eh? ¡MENTA, MENTA, 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 MENTA. ¡Oh, ya está! ¡Ooooh! ¡Yeah, baby! al día siguiente 先輩 誰か好きな人いるのかな 初めて会った時から 俺は君のことが 好きだったんだツンデレちゃん えぇー no me des esperanza perdón por no darte no me des esperanza もっとムードとか考えなさいよ よし してもこの星空じゃなく 君に目を奪われてしまうよ 君が一番美しいのだから それって好きってこと 星の話バカみたいだった 私は好きでしたよ え 好きな人いるか聞きたかったけど まあいっか はい el amor 20 minutos después このクールちゃんが浮かれてね 私も一緒に入りたいよ 私も傘忘れちゃったんだよね どんどん増えるな どうしてもって言うなら 入ってあげてもいいわよ みんなに傘買ってやるって みんなに傘買ってやるって 君が一緒に入って あ、ロシー この男は好きだよ いやー 七倉と二人きりでよかったわ え? はい そ、そうですね フィー え! えそ、めポネタンフェリーイーイ シー もー 冬休み長いよ センパイに会いたよ もう、七倉はどうしたんだ なんで無言なんだ まさかクールちゃん そう あなたの声が聞きたくて わーわーわーわーわーわーわーわーわー おー おー、気ぱさー めっすいなもらんと いいです ¿Dónde es 4? … Eh… ah… Kúr-chán… ¿Dónde está él? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el momento en el before you metido? ¡Dónde está el momento! ¡Bien con realizada! ¡Dónde está el momento en las tiendas de canciones mas tarde! ¡¡ Here! ¡No está, no está mejorando Russian-se! esto es algo magnífico Y era que todos tus deseos se cumplan en un instante Míralo Es increíble Eh, eh, bueno, hay un número de personas Entonces, ¿6 millones? No, he de UAE Fifth en 2, por favor Lo quiero hacer cuando la mirada de $10 Puedo hacer que la mirada de $20 No, voy a las 20 No, 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 no. no entendi tu sigue atento Vimo dice que el segundo acto es delirante omikuchi, ¿dóo datta? daikichi desu ah, ¡qué jajan! ¿sabes de este motivo? daikichi ¿un? daikichi agradecido con el de arriba pero el de más arriba Con el todo poderoso se echó mi socio, mi gran amigo Con el amor se siente en el aire Oh mira eso, que hermoso, es un pedazo de amor Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Ahahahah, XD, XD, XD Yaki, Hora, Aseco, da, aseco, da, eh, eh, donde? Nanakura nohoh ga kawaii yo Oh, oooohh, eso le llante de la que damon Oh, ambos son afortunados, yo pagaría lo que fuera para ponerle fin a mi soledad, si tan solo no fuera tan pobre Ah, sempai no kimo chishirito ino Don dong gaman deki naku noってる Senpai mo, watas no kata suki nate hosii na Suki yo Watas no koto Ah bueno, entonces ve y dile eso Seguro va a caer rendido a tus pies Itsuka chanto iitai na Itsuka te,いつ daro 3日後? Ojalá algún día encuentra ese príncipe que me haga sentir mujer Mujer Chanto sa shibai wa, orania muri da na Watas ga tsukikiri de osiete agie yoko? Watash mo senpai no mai de enki suru na Suki desu AAAAAAAI KERA MAKKAAAAAAA Nanobi Do, do desu ka Ima no o shibai Eheh, sudatta lo ima no Eheh AAAAAAAA SUERTE MATADOR, ESCALON 2 DURO CON EL Paloget Eu I Das O O O Gracias por ver el video.